¡Oh! ¿Has hecho algún descubrimiento, Harry? ¡Mirtel! Eh, bueno, he encontrado algo. Pues eso es un descubrimiento tonto. Hay cosas que descubrir por todo Hogwarts. Deberías buscarlas. Con nuestra suerte encontraremos otra cámara de los secretos, pero esta vez llena de arañas. Arañas no. Cosas especiales. Cosas que la mayoría de la gente nunca ve. ¿Quieres decir que hay otra cámara? No es una cámara. Es una sala. ¿Y con ella cuando me escondía en las cañerías? Cuando alguien hace un descubrimiento, aparecen cosas en la sala. Cosas secretas y especiales. Vale. ¿Y dónde está esa sala de las recompensas? ¡Oh, claro! Preguntemos a Mirtel. ¡Mirtel nos lo dirá todo! Pues es un secreto. Tendréis que averiguarlo solitos. Ya la habéis encontrado. ¿El qué? La sala que os dice, tontos. Está justo detrás de este retrato. ¡Oh, por favor! ¡Por el poder de los hechizos hechizantes! ¿Qué quieres? Porque no eres ningún regalo para la vista. Quiero ir a la sala de las recompensas. Y si yo concediera deseos, viviría en una lámpara. Por favor, ve a molestar a otro. Necesito santo y seña para entrar. ¿No me has oído? Que te largues. Bueno, podríamos irnos. O podríamos quedarnos hasta que Mirtel vuelva. A Mirtel le gusta Harry. Seguro que si él se lo pide, se queda por aquí todo el tiempo. ¿Qué? Así que o entramos, o Harry le pide a Mirtel que se quede aquí. Para siempre. Querida, tienes una vena vengativa, digna de admiración. Entrad y decidle a ese espectroyorica que ni se me acerque.